La seguridad dentro de la plataforma de sexta generación Bicentenario Regulada por estándares nacionales e internacionales, la seguridad dentro de la plataforma de sexta generación Bicentenario es el elemento principal que ejecutan los trabajadores que ahí laboran. Esta plataforma es totalmente ecológica, donde ningún contaminante se descarga al mar. Aquí nada se tira al Golfo de México, todos los desechos son cuidadosamente separados y los residuos del trabajo de perforación se almacenan para luego ser enviados a tierra con estricto orden y control, pues de ser combinados erróneamente pueden causar una explosión. En esta plataforma contamos con un plan de respuesta a emergencia en caso de que tuviéramos una emergencia de derrames. Para esto tenemos una cuadrilla que está capacitada para atacar en este tipo de emergencias. Tenemos estratégicamente acomodados en toda la plataforma contenedores con unos kits para derrames de hidrocarburos o de químicos. Las personas que abordan la navegación deben de conocer y respetar los protocolos de protección vigentes. El uso de overol, botas antiderrapantes, casco, lentes y equipos de cuidado auditivo en todo momento deben ser portados. Uno de los riesgos más latentes por las perforaciones en el pozo es la posibilidad de una fuga de un peligroso gas que puede ser mortal al ser respirado. Se abre el cilindro, se sujeta y se ajusta. Otro latente riesgo son las condiciones climatológicas, pues un huracán o tromba marina, hasta incluso oleaje demasiado alto, puede poner en riesgo a la tripulación. Por lo que las condiciones del clima son monitoreadas las 24 horas y esta plataforma puede elevarse en altitud y evitar olas riesgosas. La vida en las plataformas es de riesgos y de trabajo duro, pero mañana le presentaremos uno de los momentos más gozados por la tripulación sobre la plataforma Bicentenario. Enviados especiales desde la plataforma Bicentenario, en las imágenes Jesús Pasillas, para Milenio Noticias, Francisco Soto.